Mientras caminaba con su husky, Río, por un sendero de montaña en Perú, un hombre notó algo extraño en el suelo, como si algo hubiera ocurrido recientemente. De repente, la tierra se movió bajo sus pies. Llamó a Río, pero el perro no llegó a tiempo. Un deslizamiento de tierra lo arrastró cientos de metros ladera abajo. Fue un momento aterrador. Por suerte, Río salió ileso de entre las ramas y las rocas y tras unos minutos regresó con su dueño, asustado, pero a salvo. Las avalanchas en la nieve o aludes, a pesar de su belleza imponente, son eventos naturales extremadamente peligrosos. En las montañas Tian Shan de Kirguistán, un grupo de senderistas vivió de cerca esta amenaza, sobreviviendo milagrosamente a una enorme avalancha que casi los sepultó. Los aludes son deslizamientos rápidos de una gran masa de nieve y hielo por una pendiente. Se producen por una combinación de factores naturales y, en ocasiones, por la actividad humana. En esta ocasión, los senderistas pudieron contar la hazaña. Aquí vemos el poder destructivo de un volcán. Estos flujos de lava se desplazan a una velocidad relativamente baja, comparada con otros tipos de flujos volcánicos más rápidos y explosivos. Su velocidad puede variar desde unos pocos centímetros por hora hasta varios metros por día, dependiendo de la viscosidad de la lava, la pendiente del terreno y otros factores. La lava devora todo a su paso, incluyendo vallas y postes de luz. Aunque la población fue evacuada a tiempo, algunos vehículos y casas fueron tragados por la lava. Esta área es una de las más peligrosas de la India porque los deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas son frecuentes. Dicen que esto se debe a la expansión de las ciudades y los proyectos de construcción a gran escala. El trabajo en la montaña provoca que piedras tan grandes bajen de las cimas. ¡Tienes! ¡Tienes! ¡Mu hara! ¡Mu hala! ¡Mu hala, que qué bonito! ¡Gracias! Bienvenidos a Nepal. Aquí suceden, en promedio, 5.000 desastres naturales al año. Su ubicación geográfica en la región del Himalaya lo hace especialmente vulnerable a diversos eventos catastróficos. Los deslizamientos de tierra son más comunes durante la temporada de monzones. Lo que prometía ser un tranquilo día en un pintoresco pueblo suizo se convirtió en una auténtica pesadilla. De manera inesperada, colosales torrentes de barro irrumpieron en las calles sembrando el caos y la destrucción. En cuestión de minutos, la naturaleza demostró su poderío, arrasando con todo a su paso. Los vehículos, reducidos a chatarra y los edificios, seriamente dañados, dan fe de la fuerza devastadora de este fenómeno. Afortunadamente, no se reportaron víctimas, pero el impacto visual de estas imágenes captadas por cámaras de seguridad es sobrecogedor. Es difícil predecir una avalancha en las montañas. Son eventos sorpresivos que pueden cubrir por completo tu única vía de escape. Estée en buses, estudiar una región perfecta y tu emoción con agua permanente. Noticias de los dos, elidente en el conflicto iguales de la esventa. Éste vez, el señor festival, jurídico, el señor festival tiene millones de habitaciones, Gracias por ver el video.